Me enteré a este concurso que estaba en el año 2012. Que yo estaba navegando en la página de Google y encontré que aparecía el enlace abajo que decía había empezado la feria de ciencias de Google. Yo seguí ese enlace y me investigué en la página que decía un concurso de ciencias para chicos entre 13 y 18 años. Bueno, empecé a investigar de qué se trataba esto y ese año no pude participar porque tenía 12. Pero al año siguiente sí me inscribí con este mismo proyecto, pero me inscribí una semana antes, me enteré de que había empezado. Entonces casi no tuve tiempo ni preparar la documentación, ni el proyecto, ni nada. Entonces ese año no me fue bien. Este año ya me venía preparando desde enero. Entonces tuve mucho más tiempo para hacer el dispositivo, la presentación, la documentación, reafirmando todo mucho más. Un dispositivo para asociar colores, sonidos con colores, para que los no evidentes puedan identificarlos fácilmente. Porque se me ocurrió, no hay ninguna razón en particular, no por tener algún familiar, amigo o no evidente, sino porque simplemente pensando en qué podía hacer una vez que me inscribí en la feria, se me ocurrió esto. Porque ellos piden algo que ayude a las personas o que cambie el mundo. Y que tiene que ser un proyecto de ciencia o ingeniería. Yo opté por el lado de ingeniería porque es el que más me gusta. Y bueno, pensando en para quién podía hacer y a quién voy a ayudar, bueno, se me ocurrió esto de los no evidentes y en el qué, se me ocurrió esto de los colores. Y bueno, fui a una asociación de no evidentes de acá de Neuquén, que es la asociación Neuquínco, y les pregunté si esto les parecía algo útil. Me dijeron que sí porque muchas actividades que realizan la vida cotidiana llevan a cabo la identificación de colores y necesitan una persona evidente. Otra cosa que me dijeron que también se les complica mucho es el identificar los billetes. Que si bien tienen el sistema de brele, ese brele se va desgastando con el tiempo y se les complica mucho identificarlos. Entonces es sobre lo que estoy trabajando ahora en el dispositivo, en identificar los billetes. Tuve ciertos objetivos que me planteé antes de producirlo, que son que sea portátil, fácil de usar y económico. Esos objetivos surgieron en base a la investigación que realicé sobre el antecedente del dispositivo, y las necesidades de ellos, ¿no? Las necesidades porque ellos creen algo que sea fácil de usar, y de antecedentes porque los celulares pueden hacer esto, pero solo los smartphones, y están de los 1100 para arriba. Entonces ellos me pidieron que sea algo que sea económico, que esté dentro de su alcance, y que sea fácil de usar, que es un botón y listo, ya está. Y bueno, el dispositivo es más o menos del tamaño de un celular, en cuanto a largo y ancho, y alto, sí es un poco más alto, tiene unos 4 centímetros de alto, pero estoy trabajando también ahora en reducir el tamaño. Lo que es la producción en masa, que es lo que vendría a ser ahora, ¿no? Estoy trabajando también en sacarle su versión del prototipo, que es la que está ahora, y bueno, que se solucionan todos estos errores, o sea, agregar la función identificar billetes y reducir su tamaño, para adaptarlo para la producción en masa, y una vez se termine el proceso de patentamiento, bueno, a ver si se consigue iniciar la producción en masa. Gracias. 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 Gracias.